No se lo esperaban. Los locatarios de la pequeña feria persa de calle Antonio Varas, en pleno centro de Puerto Montt, sabía que los podían desalojar en cualquier minuto dado el pleito judicial que sostenían con el propietario del inmueble. Pero creían que habría un aviso previo. Sin embargo, al llegar esta mañana, se encontraron con un fuerte contingente de carabineros escoltando a un receptor judicial y custodiando la entrada. Los 23 feriantes tuvieron entonces que comenzar a recoger sus pertenencias, en su mayoría ropa y bolsos destinados a la venta. De este modo, veían cómo dejaba de funcionar la feria que los acogió durante casi 18 años y que para algunos de ellos era su única forma de sustento. Y aquí estamos en este momento, desocupando el lugar de trabajo, porque tenemos que irnos, como se dice, por la razón de la fuerza tenemos que irnos, porque el dueño del lugar no es yo. El dueño del lugar, si quieres saber el nombre, es el hombre que tiene más patas en Puerto Montt, que es don Jacobosa. Y trabajamos en este lugar indigno, pero en el fondo ganábamos el sustento cada día para mantener a nuestros hijos y nietos. Soy jefa de hogar. Y en este momento lo único que puedo decir es que me voy con mucha pena, porque son 18 años trabajando acá. Era impresionante la cantidad de carabineros que había acá. Nosotros somos gente de trabajo. Yo soy hija de una persona que trabaja acá. Por 17 años hemos estado acá. Y llegar y encontrarte con tanto carabinero fue chocante. Y aunque el desalojo fue el resultado de un juicio civil que mantenían desde hace varios años con el propietario del inmueble, finalmente lo perdieron. Recién ahora optaron por recurrir a los servicios de otro abogado. Según este profesional, el procedimiento al que fueron sometidos presenta varias inconsistencias. Y resulta que el que firmó el contrato de arrendamiento en la municipalidad de Puerto Montt, ese tiempo representado por don Raúl Blanco. Y lo firma don Jack Mosa, ¿no es cierto? Y dice que es dueño de un bien raíz, ¿no es cierto? De foja 1752, 2031, año 97, 98. Yo acabo de venir del conservador de bienes raíces y resulta que esa propiedad no está a nombre del señor Mosa. Entonces aquí, si bien es cierto, y repito, hay una orden judicial de desalojo, pero se está cometiendo una injusticia tremenda. ¿Por qué? Porque no sé si fue con engaños o mal asesorado, pero hicieron firmar un avenimiento durante el juicio a los locatarios, siendo que ellos nunca tenían que haber firmado. ¿Por qué? Aquí la municipalidad es el sujeto pasivo de esta acción. Es decir, si el señor Mosa, que no es dueño, por lo que antecedentes que yo tengo, si tenía que haber demandado a alguien, tenía que haber demandado a la municipalidad. En tanto, los afectados por el desalojo solicitan la intervención de las autoridades. Yo en este momento hago el llamado urgente a los de la municipalidad, porque el contrato está a nombre de ellos, no de nosotros. Nosotros somos subarrendadores de la municipalidad, a la municipalidad. Entonces hago un llamado a la municipalidad que se haga cargo, que venga aquí al local, el alcalde o algún representante, y hago un llamado a que se haga presente aquí en este recinto hoy día, el gobernador provincial, para poder parar este desalojo, que como dice nuestro abogado, es injusto y no está con todos los antecedentes legales. De este modo, se concretó el tercer intento de desalojo de la feria persa Puerto Montt. Pero sus integrantes son claros, aún no se dan por vencidos.